Estuvimos en Colonia Luján nuevamente con un grupo muy importante, 30 productores reunidos analizando los pasos a seguir a futuro porque después de la reunión que tuvimos en Posada se hizo un petitorio muy importante y estábamos analizando a ver si se están cumpliendo las pautas programadas y bueno, en algunos casos sí, pero en el fuerte de los casos no porque por ejemplo la clausura de los 8 viveros perdura, no hay novedades tampoco se están custodiando bien las fronteras según la información que nosotros manejamos sigue el temor vigente de que ingrese alguna planta enferma del HLV en la zona y que nos cierren la frontera con el resto del país es razón por la cual nosotros hoy por hoy, tanto los técnicos en el área y productores queremos toda la información de todos los monitoreos que se hicieron hasta el día de la fecha por parte del SENASA, del Ministerio Lagro, del INTA de toda aquella zona de Andresito, de las plantaciones comerciales y no comerciales a ver si se encontró la diaforina, la chicharrita de manera de que si no hay presencia de chicharrita en las plantaciones lo que nosotros sostenemos es de por qué estamos drenchando la fruta por qué tenemos que cepillar la fruta por qué tenemos que procesar a futuro la fruta acá por qué no van a cerrar la frontera si la chicharrita no está presente así que esta es una nueva lucha de manera de que también esté sabiendo el SENASA de que no nos pueden cerrar la frontera porque si no más porque hoy el argumento más fuerte es controlar la chicharrita que puede salir de la provincia de Misiones pero si no la tenemos, no tiene sentido todo lo que se está haciendo Gracias por ver el video